Nada va a atajar el ánimo y la espiritualidad de los pinareños, ni bloqueos, ni pandemias que hemos sufrido en estos años, ni crisis circunstanciales energéticas detendrán el programa de reanimación integral que la dirección del partido y el gobierno encausan en Pinar del Río. Tuvimos un momento contextual en el aniversario 150. Hoy el contexto es diferente, pero los programas no se han detenido. Esa sonrisa de los niños ayer en el concurso de la maqueta, esas sonrisas de niños, su presencia, el reinicio del curso escolar, nada podrá detener esa espiritualidad y esa fuerza que distingue al himno de Pinar del Río. ...que lo distinguen además con su glorieta construida por los combatientes a principios del triunfo de la revolución. Este es nuestro Pinar del Río, el poblado que ha resistido embates de ciclones, de lluvias, de temporales, de los pinareños nobles, generosos, laboriosos y combativos que continúan en dialéctica realización aquí sus proyectos de vida. Esta es la ciudad de donde salieron combatientes al Moncada, al Palacio, a la Sierra, a la lucha clandestina y dejaron el amor en cada familia de esta ciudad. Esta es la ciudad donde Fidel también realizó sus sueños de revolucionario y sus realidades que hoy continúan en dialéctica ejecución por las autoridades de este tiempo. Pinaréñas y pinareños, hoy también es un día memorable porque como parte de ese programa se recibe una donación de la Plataforma Articulada de Desarrollo Territorial que está encauzada al gran objetivo de la ciudad, elevar la calidad de vida de los pinareños, su salubridad, su sanidad y querer la ciudad entre todos. Ese equipamiento que ustedes están viendo va a formar parte también de la Guardia de Trabajo de todos los que elaboran en el cuidado de la ciudad, desde lo estatal, los cuentapropistas y todos los que debemos tener una disciplina social permanente en este sentido. No es casual que estemos en este sitio. Aquí se ha izado la bandera por las manos tiernas de los pioneros. Ahí está la palma de la libertad que sembraron los mambices el 1 de enero de 1899. Este es el espacio de recurrentes hechos históricos, de combate de los estudiantes, de convocatorias de nuestro pueblo, de marchas inolvidables que van a continuar a futuro por el mejoramiento de la ciudad. José Martí, nuestro héroe nacional, produció palabras excelentes sobre cómo querer a la tierra. Se debe querer a la tierra en que se nace con fiereza y con ternura. Y los pinareños lo sabemos muy bien. Continuaremos conquistando victorias, como dice el himno pinareño, y los invito a todos a marchar en una marcha memorable por el aniversario 155 de pueblo, de niños, de jóvenes, de autoridades, para continuar queriendo nuestra ciudad de Pinar del Río. La ciudad de Pinar del Río La ciudad de la Pinar del Río Gracias por ver el video.